¡Ajá! Porque nacimos para triunfar, he aquí, los siempre alegres, sentimentales, somos corazones de coaza, para ti Perú. Cuando te conocí, me enamoré de ti, pensando que tal vez serías para mí, enamorado estoy de ti, mi amorcito, sin tu amor no podré vivir, sin tu amor no podré vivir. Es tu grupo, es mi grupo, con amor, eso. ¿Por qué decías que me querías? ¿Por qué fingías que tú me amabas? Sin embargo, tú me traicionaste, con otro cariño, tú me abandonaste, con otro amorcito, tú me abandonaste. Para nuestros hermanos trabajadores, para nuestros hermanos comunicadores sociales, allá vamos, allá vamos, qué bonito se baila, y es la vueltecita, vueltecita. Cuando te conocí, me enamoré de ti, pensando que tal vez serías para mí, enamorado estoy de ti, mi amorcito, sin tu amor no podré vivir, sin tu amor no podré vivir. Porque decías que me querías, porque fingías que tú me amabas, sin embargo, tú me traicionaste, con otro cariño, tú me abandonaste, con otro amorcito, tú me abandonaste. Desde el día en que te conocí, sin tu amor no puedo vivir. Cada día te quiero más, cada día te quiero más, cada noche me sueño más. Desde el día en que te conocí, sin tu amor no puedo vivir. Cada día te quiero más, cada noche me sueño más. Siempre recorriendo, siempre recorriendo, las rutas de nuestro control, Carlos Gutiérrez, pasamos crucero, camino a Pampa, llegamos a Patambuco, allá bailamos, qué bonito Camila Aranjo.